Yo soy el negro que pone fin, con el sabor mire para mí Los que me siguen están escuchando, saben que rumba yo voy cantando Oye con sabor, con color canción, Mario Cabeza en televisión También tuvo su suspensión, y a ti tenemos pues hoy el fin Pa' ponerlo hoy al fin, ya me puse la camisa de Caldewey Aquí la debo portando, tomándome y cantando el gozando La mente y la familia también, así que póngase pilar con usted Pa' que me enseñe a apoyar por las redes, así como lo quiere pues también Voy a subir video, te vas a subir video, te vas a subir video Ya voy a subir, oiga mi video, pero allá no fuera río También mira que yo quiero, que pongan mi pote ahí Que lo saquen al pilín, y que me pongan aquí Que lo saquen al pilín, y que me pongan aquí O de pronto no eres grito, y lo sacan pajorritos Y ponen a este negrito, la vida no es de concierto O lo sacan pajorritos, y lo sacan pajorritos A mi panaleo yo no lo creo, oye esa foto fue de Jorjito Aunque lo veo un poquito feo, pero no importa porque no eres grito Hay que lo saquen al pilín, y lo sacan pajorritos O al pilín, y lo sacan pajorritos, y que me pongan puelito Pongan mi pote, oiga, pongan mi pote, señor Darío Pongan mi pote, no se haguen loco Pongan mi pote, no le comento, no es algo roto Señor Darío, pongan mi pote, se agarrapa Ay, yo no estoy loco, le aviso De que no es algo roto, con tiempo Ay, pongase pila, que la vida no se imagina Que muchas veces uno compagina Vamos, Ricardo, vamos ahí, eso ¡Vá, vá, vá, vá! es emoción, vamos a la ropa de televisión, para que deboca lo roguen, la ropa que no se rompe, oye Mario, hagáme lo que pueda, como ustedes van ahí, mañana ya mismo súbete el video, ya saben, ahora si, vamos Candito, vamos, ese Candito, así como baila, te pones a genial, espero que también me puedas mencionar, vos te la pides lo que estoy hablando, si ya saben, esto es Alan El Probador, Mario Cabeza, Kili, Kili, ya saben, al 0980745400, para cualquier cosa, cualquier canción, cualquier puta, lo que usted quiera hacer, a disposición, Alan El Probador, así que bendición para todos y éxito, ya sabes.